... Las esplanadas de la ermita de San Benito se convierten durante este fin de semana... ...en un auténtico Belén viviente... ...asistimos a ver estas representaciones por las que a lo largo de estos dos días... ...van a pasar casi un mil personas expectantes de ver lo que le tienen preparado... ...pues todos esos figurantes que van a participar en este Belén viviente... ...hacemos un recorrido por la antigua Judea del Rey Herodes... ...y vemos a gente que vienen inclusive desde distintos puntos de la provincia de Sevilla... ...San Lucas, la Mayor y algunos de los pueblos que nos comentaban... ...vamos a disfrutar con ellos de esta representación que por segundo año... ...se realiza aquí en las esplanadas de San Benito. Nos acercamos a la zona de la taquilla, acaba de entrar un grupo y vamos a preguntar... ...pues bueno, por esas entradas que se han vendido, las que están reservadas... ...y la previsión para este fin de semana. Salud, muchísimos movimientos, no tanto como el último domingo de agosto... ...pero bueno, la verdad que podemos equipararlo. Está muy animadita la mañana, sí es verdad que han coincidido varias actividades en el pueblo... ...está el almuerzo de los mayores, pero nos deja de venir gente... ...y siempre creamos un grupito muy bueno en cada pase. ¿Alrededor de cuántas personas están colaborando con el Belén en el sentido entre figurantes... ...los que hoy se convierten en actores? Yo creo que centenadas de personas, 80 personas, 60 personas, dependiendo del horario. Hoy y sábado tenían más compromisos, ya mañana volverán a asistir más colaboradores... ...pero sobre 100 personas seguro que hay colaborando. ¿Entradas alrededor de cuántas tenéis previstas por día? Pues los pases son cada media hora. Empezamos esta mañana y después de las tres y media se han reanudado otra vez los pases... ...y es cada media hora hasta las 7 de la tarde y mañana pues otra vez igual cada... ...y entran alrededor de unas 50 personas en cada pase. Bueno, un buen número, la gente es verdad que todo el mundo habla pues de ese camino... ...hay que hacer el camino, pero la gente se está animando a venir. Sí, sí, siempre viene. Además el paraje y el marco es incomparable. O sea, eso lo llevamos de ganado, el paraje del fondo, ¿no? Así que que... Muy bien, Salud, pues nada, nosotros nos vamos a atrever también, nos adentramos en esa Judea del Rey de Herodes... ...y vamos a disfrutar de este Belén viviente y esa colaboración de muchísimos vecinos de nuestro pueblo... ...que hoy se convierten en actores y actrices. Y cuando digo que vienen gente de distintos puntos de la provincia ya hemos visto que acaba de entrar un grupo de personas... ...ahora empiezan a esperar para el siguiente pase y ustedes de dónde venís. Venimos de Bormujo, de Sevilla. Ya que hay aquí un sábado previo a la Navidad en Castilblanco. En principio venimos a San Benito porque hemos tenido la chica trinacidente... ...y nosotros nos encomendamos siempre a San Benito, somos muy de San Benito... ...y ya de camino hemos visto el Belén y a ella que le hace mucha ilusión pues para que pueda... Vaya a entrar a verlo, ¿no? Sí. A disfrutar del Belén. Bueno, estamos en un entorno inigualable en la zona de la esplanada de la ermita de San Benito... ...así que hoy vais a disfrutar el doble junto al santo y junto al Belén, ¿no? Sí, espero que sí. Muy bien, muchísimas gracias y que disfrutéis del Belén. Venga, que hay buen día. Vale, vamos. Le damos la bienvenida a este hermoso lugar, la ermita de San Benito... ...y a la representación del Niño de Dios nace en San Benito. Belén viviente organizado por el Grupo Joven de la Hermandad Matriz de San Benito va de Castilblanco de los Arroyos... ...con la colaboración de hermanos simpatizantes y habitantes de ese bonito pueblo que han dejado atrás y que merece ser visitado. Vamos a hacer un viaje en el tiempo y retroceder 2023 años para ser espectadores de los acontecimientos que sucedieron en la venida de Jesucristo a la Tierra. Serán testigos de las escenas que narraron los evangelios de Mateo y Lucas, mientras recorremos la ruta que San José y la Virgen María hicieron desde Nazaret hasta Belén. Hoy nos sentamos privilegiados y es que vamos a hacer un recorrido privado para Onda Castilblanco Televisión y también para todos los vecinos que nos están viendo a través de nuestra televisión local. Vamos a hacer ese recorrido por las siete estaciones por las que irán pasando los vecinos y visitantes que vienen hasta aquí, hasta este Belén. El Niño de Dios nace en San Benito y la primera parada la hacemos aquí, concretamente en la Anunciación. Vamos a hablar con el ángel, ¿que te encargas de qué? De decirle a María que va a tener un niño y que vaya a ver a su primer saber que está embarazada. Tenemos varias Virgen María, varias representaciones de la Virgen María en varios personajes. Aquí tenemos la primera representación. María, ¿qué te toca decir en esta parte de la historia? Pues primero me llevo un poco, un poco un susto porque se me presenta la ángel aquí de sorpresa y después digo que es aquí la clave del Señor, hágase en mí según tu palabra, que es aceptando lo que el ángel me está diciendo, que es el mensaje que me ha mandado a mi Dios. Y de ahí, la siguiente parada la tendríamos que realizar, ¿en dónde? Con mi prima Isabel, que está un poco más para allá. Pues María, si te parece, vamos a hacer contigo ese recorrido como lo harían los visitantes y nos vendríamos hasta aquí, donde sería la casa de tu prima Isabel. Isabel. Bueno, aquí te vemos a Isabel embarazada, de seis meses, que no podía tener niños, pero tiene. Y bueno, ¿qué contamos aquí? ¿Qué parte del relato contamos aquí? Pues la alegría de recibir a mi prima María y que lo que le cuenta el Señor, pues todo se va a ir confirmando. ¿La parte del diálogo, qué le dice María? Yo le digo mi alma glorificada, que todas las generaciones siguientes va a ser dichosa por mí y que voy a aceptar a ese hijo y alegre de que ella también se haya quedado embarazada, ya que ella era Echeri. También me quedaré unos tres meses aquí con ella, ayudándole a todo lo que ella necesite. Nos salimos de los relatos bíblicos, hablamos ahora con Gemma y tu nombre. María. María. Bueno, ¿cómo estáis disfrutando este año? Además, creo que los personajes no han variado, ¿no? No, seguimos, la mayoría seguimos siendo los mismos. ¿Qué tal? ¿Por qué os habéis vuelto a hostar? Porque hay que enseñarlo. Es que esto es un disfrute, el sitio es muy bonito, es un sitio espectacular, como estáis viendo. Y hombre, que disfruten todos de este momento. No sé qué estáis disfrutando más, si con la interpretación o con lo que ha sido el montaje de este Belén, porque tenemos una antigua Judea totalmente. Además, auténtica. Cuando pases para el otro lado, verás todo el mercado y que está muy bonito, acabando en el portal. Muy bien, muchísimas gracias. Continuamos con nuestro recorrido. Bueno, pues como dice mi compañero, muchísimas gracias. Estamos en los tiempos del César Octavio Augusto, primer emperador de Roma, y nos encontramos en la ciudad de Nazaret, en la zona de Galilea, en el territorio del actual Israel. Los protagonistas de esta historia son María, una joven virgen y un hombre llamado José, de la estirpe de David, que era carpintero. El nacimiento de Jesús el Mesías fue así. Su madre María estaba prometida con José, y sucedió que antes de vivir juntos, ella quedó encinta, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. Eso pasó así para que se cumplieran las profecías de Isaías. La Virgen concebirá y dará luz a un hijo a quien pondrá por nombre en Manuel, que significa Dios con nosotros. Sobre él reposará el Espíritu del Señor. Dios envió al arcángel Gabriel a Nazaret para hablar con María. El ángel entró donde ella estaba y le dijo, Dios te salve, llena de gracias, el Señor está contigo. Cuando escuchó esas palabras, ella quedó aturdida, y se preguntó, ¿qué significaría aquello? El ángel le dijo, No temo María, porque Dios ha concebido su marrón. Concederás, le dirás su bien, al que le pondrás por nombre en Jesús. Será llamado, lleno de la Virgen, reinará por siempre, y se den los nombres de Dios. Pero cómo puede ser eso, si no nos puede relacionar con tu nombre. El Espíritu Santo, que ha sabido, y el poder del Altísimo, y se cumplirá con su sombra. Por eso, el que va a nacer, va a ser santo. Mira, tu prima Isabel, a la que todos crían de estéril, y por su edad, también ha concebido rinco. Y hasta de seis meses, porque para Dios no hay nada imposible. Y aquí la esclava del Señor, haga seis mil según tu palabra. La Virgen se puso en camino, y fue de prisa a una ciudad de Judá. Y se acercó, y saludó a Isabel. Sucedió que el hijo de ella, estaba emocionado, empezó a dar saltos. Entonces Isabel dijo a grandes voces. Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Cómo puede ser que la madre de mi Dios venga a visitarme? El niño que tengo en el vientre, da santo de alegría al escuchar tu voz. Dichosa tú que crees, lo que dice el Señor se cumplirá. Mi alma glorifica al Señor. A partir de ahora, todas las generaciones me llamarán dichosa, porque el Señor ha construido en mí un fruto glorioso. María se quedó con Isabel unos tres meses, y después volvió a su casa. En aquellos días, se publicó un decreto del emperador Augusto, ordenando que todos los habitantes del Imperio Romano tenían que empadronarse. Este censo fue el primero que se hizo durante el mandato de Quirino, gobernador de la provincia romana de Siria. Por orden del emperador Octavio Augusto, todos los habitantes del Imperio Romano deben empadronarse. Cada hombre o cabeza de familia debe acudir al lugar de origen de su estirpe para inscribirse. Quien así no lo hiciere, será sancionado por desobediencia y tendrá que rendir cuentas ante el procurador provincial. Es orden de Quirino, gobernador de Siria. Bueno, por ser de la estirpe de la familia de David, fue desde la ciudad de Nazaret a Galilea, hasta la población de Belén, en Judea, que era zona de origen del rey David. Si no, no, en ese viaje en el que la virgen, que ya estaba encinta y estaba en abastado acto de gestación, le costaba trabajo de llegar. Pero aún así, se fueron acercando buscando un refugio para pasar la noche hasta poder ser empadronados. Y tal como podemos comprobar en el relato bíblico, la siguiente parada sería pues con San José y la Virgen en su camino hasta encontrarse con la posada donde le iban a dar alojamiento. En un primer lugar tienen el rechazo del posadero. Exacto, en primer lugar está ocupado todo. Y tienen que optar por irse a ese establo donde nacerá finalmente el niño Dios. Vamos a hablar con José y María. Bueno, mucho recorrido, ¿no? Mucho recorrido. Con su burrito, que no puede faltar, y María embarazada. Digo. Nombres reales, ¿cuáles son? Borja. Carla. ¿Qué tal? ¿Cómo lleváis este sábado de representación? La verdad que una experiencia muy bonita. ¿Disfrutando mucho? Mucho, mucho. ¿Ustedes repetís también papel con respecto al año pasado? Yo no. ¿Eres nueva? Yo sí, él sí repite. Bueno, ¿y qué tal la experiencia? Muy bien, muy bien. ¿Estáis disfrutando? Demasiado. Hablo también con el posadero, Carlos. Tú sí que repites, ¿no? Yo repito este año, sí. ¿Qué tal la gente? ¿Qué viene? Pues muy bien. La verdad es que tenemos muchas ganas porque el año pasado no se pudo hacer por la lluvia y teníamos ganas de volver a tener esta experiencia como hace dos años. Ha sido un fin de semana previo al fin de semana, muchos días de montaje, correr, ¿no? Porque tenemos, que es una auténtica aldea lo que tenemos aquí montada, representando hace más de dos mil años y me imagino que aquí habréis tenido que poner en las manos todo el mundo. Un trabajazo tremendo, sobre todo el montaje, por así decirlo, ha sido en dos días, aunque parece increíble. Pero bueno, también mucho preparar. Hay muchas cosas que preparar antes de hacer el montaje en sí. ¿Qué parte de la representación bíblica diríamos aquí? A ver, contadme un poco cómo es el diálogo, aunque ahora vamos a hacer un recorrido para ver, insitu, cómo es esa representación que vais realizando, estatalizada. Aquí, ¿qué tocaría decir? Bueno, pues, vengo y digo, posadero, posadero. ¿Quién va? Gente de paz. ¿Hay alguna posada para nosotros? Pues venimos desde muy lejos y mi mujer está encinta. Nada, la posada está completa, debido al registro del censo, pero podría ofrecerle un establo a las afueras del pueblo, donde podrían pasar la noche y un buey les dará un poco de calor. Gracias, buen hombre. Que Dios le bendiga. ¿Y hacia dónde nos vamos ahora? A empadronarnos. Vámonos a empadronarnos. ¿Cómo vas, María? Un poco cansada, José. Aguanta, pronto llegaremos. ¡Posadero, posadero! ¿Quién va? Gente de paz. ¿Hay alguna posada para nosotros? Pues venimos desde muy lejos y mi mujer está encinta. La posada está completa, con motivo del registro en el censo, pero a las afueras del pueblo puedo ofrecerle un establo donde pasar la noche y allí encontrarán un buey que les podrá aportar calor. Gracias, buen hombre. Que Dios le bendiga. Bien, y fue así como en el acceso a Belén, los romanos establecieron un cuento con una pequeña guarnición para elaborar el censo y recobrar los impuestos. La gente que tenía que empadronarse se fue acercando poco a poco al lugar para cumplir con la obligación que les había impuesto el gobernador romano. ¿Cómo te llaman? De dónde vienes. ¿De qué casa? De la de Daniela. Vale, son dos de Daniela. ¿Me puedes marchar? ¿Cómo te llaman? Sara. ¿De dónde vienes? De la de Daniela. ¿De qué casa eres? Son dos de Daniela. ¿Te puedes marchar? ¿Cómo te llaman? ¿De dónde vienes? ¿De qué casa eres? Son dos de Daniela. ¿Cómo te llaman? ¿De dónde vienes? ¿De qué casa? Son dos de Daniela. ¿Te puedes marchar? ¿Cómo te llaman? ¿De dónde vienes? ¿Y de qué casa? De la de Daniela. Vale, son dos de Daniela. Te puedes marchar. Aquí tenemos la siguiente representación, la siguiente parada. Tenemos ya aquí a José y María que vienen a empadronarse. ¿Con quién nos encontramos? Yo soy el censor. ¿De qué te encargas censor? Pues yo le tomo el nombre, le pongo también, le digo de dónde vienen, cómo se llaman. Entonces el escribiente lo va apuntando aquí en el pergamino y ellos me pagan un impuesto. ¿Tenemos las monedas preparadas? Pues venga, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo le pregunto, ¿cómo te llamas? ¿Cómo os llamáis? José. María. ¿De dónde venís? De Galilea. ¿De qué estirpe venís? De David. Y ahora ya ellos me pagarían el impuesto, que serían los dos denarios. Los dos denarios y continuaríamos nuestro recorrido, ¿hacia dónde? Pues ya al puesto de los chorizos y demás. Aunque antes creo que nos tendríamos que ver o entrevistar con la realeza, porque tenemos aquí concretamente las esplanadas de la ermita de San Benito al rey Hérode, que nos ha visitado para formar parte también de esta representación teatral de este Belén viviente, el niño de Dios nace en San Benito. Nos hemos desviado unos nueve kilómetros hasta Jerusalén para conocer el palacio donde vive Herodes I el Grande. En aquellos días, unos sabios de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando. Habían venido desde muy lejos para ubicar la situación del palacio y poder conocer a ese rey y que les diera alguna información. Descabalgaron y se acercaron porque a pesar de que ellos eran reyes, también sabían que tenían que acercarse con humildad a la casa del territorio que estaban visitando. Estamos buscando al rey de los judíos. Venimos siguiendo la estrella de oriente. Cuando el rey Hérode se enteró de eso, se sobresaltó y reunió a los sacerdotes y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. En Belén de Judea. Por así lo escribió el profeta Isaías. Entonces Hérode envió a los sabios a Belén con este encargo. Y a Belén, informaros bien sobre ese niño. Y cuando lo encontréis, avisadme para que vaya yo también a dudarle. Acabamos de vivir una cena un tanto preocupante. Hemos visto a un mago de oriente que ha llegado al palacio del rey Hérode. Si me permite, su majestad, me acerco a usted. ¿Qué ha ocurrido? Pues que le he mandado que lo busque en Belén. Y que me informe de dónde está para yo ir a atorarle. Bueno, creo que le ha preguntado al sacerdote. Le he preguntado a él, y él me ha dicho que tenemos que ir a él. Según las profetas que ya describió Isaías, el niño nacerá en Belén de Judea. Con lo cual tenemos que buscar a un menor de dos años, que según te ha comentado, nacerá en Belén y será el salvador. Bueno, eso si llega a nacer, si llega a sobrevivir. De ello se encargará el rey Hérode, que va a prohibir... Ya que ha nacido, por lo menos que no siga vivo. Exacto. Bueno, pues si nos permite, nos ausentamos del palacio, que vamos a ir también en busca de ese niño. Buscarlo y me informan. Y te informamos. Muchísimas gracias. Y puede ser como los reyes iniciaron un largo camino. Nosotros vamos a hacer ese recorrido también. Vamos a visitar la ciudad de Belén, en la que estaba a punto de suceder ese milagro. Era una ciudad pequeña, pero sobre todo cargada de emociones, de momentos importantes. Aquí teníamos los puestecitos, que ya con el frío, encendían su fogata. Se pregonaban los productos, teníamos las chafinas. Tenemos también el puesto de la miel, que ahora lo vamos a visitar. Tenemos el puesto de castañas también, que no pueden faltar las castañitas. Tenemos el puesto de castañas, pregonándolos los pregones que nunca faltaban, porque en la vida se tenía que abrir paso. Castañas, castañas asadas. Con ese olor tan característico de las castañas asadas. Y vamos a hacer una primera parada en un lugar para mí muy bonito, que es la escuela. Tenemos que recordar que nos encontramos hace más de 2.000 años en la Judea del Rey de Herodes y como tal, pues la gente del pueblo trabajaba en oficios muy rudimentarios. Estamos aquí ahora elaborando, ¿qué? Pues estamos haciendo chorizo. Chorizo, las conservas de la época, ¿qué estáis haciendo? Pues estamos mezclando... Una salsita para chorizo. El aliño. Hemos pelado los ajos y hemos mezclado esto con comino. Bueno, un poco de trabajo, ¿no? ¿Cómo estamos disfrutando de este belé? Muy chulo. Esta es la parte de la ciudad de Belén. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué puestecitos vamos a encontrar en nuestra ciudad? Panadería. La panadería, la herrería. La tienda de miel. La tienda de miel. ¿Fruterías tenemos? Sí, frutería, la escuela, las castañeras. Vamos a hacer un recorrido por esos alfareros, esas escuelas, esas fruterías que pertenecían a la ciudad de Belén de aquella época. La escuela donde los niños jugaban, donde los niños aprendían y donde por imposición de los romanos tenían que aprender el latín. Acérquense, 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 porque hemos llegado al momento en el que una de las niñas de Belén iba a leer una frase que su profesora le había enseñado para practicar el latín. Magister, para ese lección hay que educar en el multus dirisilus. Era algo maravilloso ver cómo incluso dentro de la opresión que tenía Belén y los habitantes seguían disfrutando. Tenemos a los niños jugando a algunas partidas. Tenemos aquí un abaco también que servía para enseñarles a contar. Teníamos los pergaminos, las plumas con las que escribían. Vamos a seguir este recorrido tranquilo y emocionado en el que ellos estaban ajenos a todo. Aquí tenemos los pastores de ellos que van corriendo por un lado. ¡Hola! La zona del lavadero. Algo tan importante en un tiempo en el que todo se hacía a mano y lavar era una de las cosas más duras que había. El lavadero y a su lado, la palangana donde se hacían los cintes, todos con productos naturales de la naturaleza y daban ese toque de colorido tan vivo y tan brillante. Las mujeres dedicaban su tiempo a todo, porque la mujer desde siempre que ha sido el soporte en aquellos tiempos lo seguía siendo aún más. Aquí podemos observar esta zona de puestos donde tenemos las cesterías, donde tenemos las costureras y donde tenemos la miel. A mí me gustaría, si no han tenido la experiencia, que aquí tenemos las colmenas hechas de corcho, las colmenas antiguas. Son colmenas reales donde se cultivaban, se cultivaban y se criaban las aveas para obtener la miel. Eran muchos de los puestos que nos encontrábamos en las calles. Aquí los fregones no faltaban, aquí, igual que en cualquier suelo, había que pregonar. Bueno, aquí la señora, señora familia, de la venta bolsera, era algo impresionante. Ve cómo pregonaban desde siempre y con el ímpetu con el que lo hacían. Aprovechad que estamos en la rebaja. ¡Telas! Mira, mira que telas tengo. ¡La cera! ¡La cera de oriente! ¡Qué buen género! Aquí tenemos la panadería. La panadería con las panaderas. A mí personalmente me gusta decir más panaderas que panaderas, ¿eh? Me suena más nuestro. Las panaderas. Las panaderas aquí. Haciendo que desde esta mañana yo creo que llevan como 500 bollos. Amasando. Sí, yo veo uno con alma. O sea que era maravilloso ver cómo desde la madrugada se dedicaban, incluso de ella también, para poder surtir. Porque no solamente surtía, sino que había paladeros especializados que tenían los nobles romanos y el emperador. Aquí tenemos algo que era también muy necesario en aquel tiempo. Era el taller de alfarería. Gracias a la alfarería. Aquí está un alfar donde podemos observar cómo el alfarero, en este caso la alfarera, tener que ir moviendo a pie, sentado en un panquito, un rulo. Y ese rulo iba cambiando en una dirección o en otra, según en este caso en la misma dirección, para convertir lo que era una masa de barro en una vasija o en un jarro que después pasara por la zona de cocción, con los secretos que todo maestro sabía. Y también tienen aprendices. Hay que reconocer y hay que admitir que los niños que en aquella época empezaban, como en este caso, después de la escuela tenían que ayudar en casa. Y algún día serían grandes alfareros, grandes costureros. Tenemos por aquí la cancelona, hay comidas que eran comunitarias que se hacían en los grupos de familia y donde nunca faltaba la mujer cocinando, la ropa tendida. Jabones a cicho del ario. Porque aquí tenemos algo también. Los jabones. A ver, aquí tenemos los jabones que eran jabones artesanos. Aquí vemos cómo están adquiriendo los jabones para la ropa. Doy fe de que funcionan porque yo los hago artesanalmente y funcionan estupendamente. Hay una fórmula muy fácil. Y ellos estaban ahí muy bien. La alegría siempre que nos faltaba. Bueno, ahora yo estoy viendo, aquí lo hemos pillado, lo digo. Hemos pillado a la legión. Hay que preguntar ahora si está la legión trabajando. A ver, ¿cómo son ellos los que van a andar? A ver. Centurión, aquí tenemos la visita. Muy bien, no estáis de guardia. Muy bien. Están en su tiempo de descanso. Un saludo, por favor, para los visitantes. Por el pueblo de Belén. Por el pueblo de Belén. Salud. Salud. Aquí tenemos un puestadito. Tenemos casitas, tenemos castañas también. Y tenemos la frutería. Algo importantísimo también, la alimentación. Los huertos. También tenemos allí el huertecito. Desde nuestros compañeros. Estaba ahí dándole a con el rocillo. Para poder hacerlo. Y los concedores también. La fruta natural, la fruta ecológica. Que nos recordamos. Ahora sí que abre, ahora sí que abre. Y los conces también. También tenemos que tratar con la escoba. Poder artesano. Y todo es... Y no te iba a dar... Esa es envia. Aquí el compañero está en brazo. En serio, porque así tenía que ser todo. Había que tomárselo. Venga, dame unos pimientos. Venga, dame unos pimientos. Los pimientos se han secado. Y seguimos haciendo el recorrido. Es el que nos vamos adentrando poco a poco. Nos vamos acercando a un momento importante. Pero ya estamos saliendo de lo que es Belén. Ya nos acercamos a la zona rural. En la cual algo importante está a punto de suceder. Aquí que ahí tenemos... Me gustaría, si se quieren acercar, sobre todo a los niños también. Tenemos un corralito que tenemos... Creo que hay más pastorcillos que cabrita. Hay que mirar por ahí. Porque están ahí metidos para que no se lleven las cabritas. Y las están cuidando. Y tenemos ahí unos pastorcillos simpaticísimos. Mientras... Un poquito que aprovechaban. Y ahora que están los niños con las cabritas. Vamos a descartar nosotros. Ahí están ellos. Que no te promueve en el sitio. Y en sus carpas. Para protegerse tanto del viento. Como del calor. Como del frío. Era algo bonito. Los... Lo teníamos todo preparado. Lo teníamos todo. Estaban pensando los reyes. ¿Dónde está todo aquello maravilloso? Y entonces llegó un momento en el que algo maravilloso estaba a punto de suceder. Los reyes seguían su camino. Y se fueron acercando poco a poco hacia el lugar. Algo maravilloso pasó. La última varada la hacemos pues con estos tres personajes que son lo que todos los niños y niñas, tanto de Castellblanco como de cualquier sitio de España, están deseando ya ver. Tenemos aquí a quién. A Jonathan. Jonathan no. No, espérate, Gaspar. Eso. ¿Ah? Merchó. ¿Ya? Ya, Bartasá. Bueno, Bartasá entre el viaje de Oriente a España. Ahora se ha modernizado eso de oblancamiento y eso y nos hemos dado unos retoquillos de Oriente para acá. Unos retoquillos. ¿Qué tal? Como llevamos la jornada del sábado que, bueno, tenéis que actuar varias veces, ¿no? Sí. ¿Disfrutando? Disfrutando, echando ratito, claro. ¿Qué es lo que os toca a usted hacer? Les he preguntado por los camellos y me han dicho que aquí en España los camellos no están permitidos, ¿no? No, porque no hay suficiente agua y aquí no... No, a caballo venimos. Sí. Bueno, ¿qué os ha tocado hacer de representación? Pues, ¿dónde os entrevistáis? ¿Primero con el rey Herodes? Primero con el rey Herodes, después bajamos hasta el Belén y ya pues le hacemos la entrega de los regalos al niño. A ver, ¿qué os ha tocado entregar a cada uno? Yo le he tenido que traer incienso. Yo oro. Yo mirra. ¿Y de cara al próximo 6 de enero, cómo nos vamos a portar? De escándalo intentaremos portarnos bien. Bueno, que vamos a traerle a los niños y niñas de Castilán con regalos muchos, ¿no? Muchos regalos y que disfruten y felicidad. Muy bien, por lo pronto nos quedamos aquí en San Benito disfrutando de esta parte, de este entorno y de este niño dios nace en San Benito. Muchísimas gracias. En unos campos cercanos había unos pastores que pasaban la noche al raso cuidando su rebaño. Se les apareció un ángel del Señor envuelto en la luz de la gloria y les entró un gran temor. El ángel les tranquilizó diciéndole. No os asustéis, vengo a daros una gran alegría que lo será también para todo el mundo. Hoy en la ciudad de David ha nacido un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Venga, vamos todos a Berlín para ver qué les ha sucedido. Que el ángel nos ha anunciado. Vamos todos a Berlín. Y así fue como los pastores y muchos vecinos se fueron acercando hacia el lugar, hacia el pequeño establo humilde, donde una familia, una madre y un padre estaban siendo partícipes de un hecho que cambiaría la historia de la humanidad. El pueblo se fue acercando, se fueron ubicando. Cuando los reyes magos salieron de oriente, fueron siguiendo esa estrella que les llevó hasta el mismo lugar donde los pastorcillos habían llegado guiados por el ángel. En aquel momento descabalgaron y se fueron acercando poco a poco. Al llegar al sitio se llenaron de una inmensa alegría porque había terminado su largo viaje. Vieron al niño con María, con José, y se apostaron en tierra y lo adoraron uno a uno ofreciéndoles oro, incienso y mirra. Yo traigo oro, el dios del universo. Yo le traigo oro, el dios del universo. Y así el milagro acababa de suceder Habían sido testigos El niño Dios había nacido en Belén El niño Dios había nacido en San Benito ¡Alabado sea el Señor! ¡Viva San Benito bendito! ¡Viva el niño Jesús! Y los pastores contentos y los vecinos Le cantaron Villancico Para celebrar el nacimiento del niño Dios en San Benito Ateniendo la recomendación que nos ha dado el rey héroe De que busquemos al niño Jesús que va a nacer O que podría haber nacido Aquí lo hemos encontrado Me encuentro con José, María y el niño Jesús Acabamos de ver a los ángeles cantando Y disfrutando pues del nacimiento del niño Jesús ¿No? Sí, del nacimiento que pone aquí San Benito Y aprovechar el fin de semana Para la audiencia de la gente Bueno, un fin de semana en el que tenemos que decir Que puede ser que en un momento dado No nos concentremos tanta gente Como cuando vienen las romerías Pero que poquito a poquito Por aquí nos dejan de pasar cada media hora Muchísimas personas Sí, bastante gente vamos Que a base de media hora van entrando grupos Y muy contentos, la verdad Bueno, aquí ni el frío ni nada es un impedimento Estáis disfrutando y tenemos incluso al bebé Que es de verdad, de carne y hueso Tenemos al actor más jovencito Desde luego ¿Estáis disfrutando? Muchísimo ¿Y la gente cómo se va? Muchísimo Muy bien, pues muchísimas gracias Y nada, creo que todavía os quedan unas representaciones Más que hacer, ¿no? Sí, unas cuantas de horas todavía Muchas gracias Venga, a ustedes Madroño, al niño no le demos más Que con los madroños se la amortiza Decítenos María se llama la madre de Dios Decítenos María se llama la madre de Dios ¡Viva San Benito bendito! ¡Viva! Que San Benito les colme con sus bendiciones Que San Benito les llegue de luz Gracias por su visita Y recuerden siempre Que el amor y la paz sean con vosotros Gracias Y nos seguimos viendo por aquí en este lugar tan mágico Acabamos de ser testigos del nacimiento del niño Jesús Me encuentro aquí con Pepi Está coordinando cada una de las escenas Que se van sucediendo en este relato Una iniciativa del grupo joven De la hermandad Matiz de San Benito Que por segunda vez No podemos decir segundo año consecutivo Porque el año pasado El tiempo, la climatología nos lo impidió Pero que por segunda vez Se vuelve a celebrar aquí en San Benito Con un éxito rotundo Sí, estamos un poquito Tenemos un poco de menos público Que en la primera edición También en el pueblo hay varios acontecimientos hoy Y es lógico que quite público Para esta jornada Para mañana Si preveemos lleno absoluto Lleno absoluto ¿Alrededor de cuántas personas Van a pasar durante todo este fin de semana Por estas explanadas de la ermita? Pues en la primera edición Fueron unas 2.000 personas Las que pasaron Y esperamos cubrir más expectativas Bebi, una iniciativa que surgía del grupo joven ¿Con qué objetivo principalmente? Bueno, la iniciativa llevaba muchos años Se suspendió por la pandemia La retomamos y la hicimos efectiva en el 2021 Esto aparte de recrear la vida De nacimiento de Jesús Pues es una manera de hacer convivencia A la hermandad El entorno es maravilloso Y quien puede aglutinar a más personas Más devotos Más castiblanqueños En su aledaño San Benito Y entonces pues La primera edición Fue un éxito rotundo Y este año Pues ya te digo Que tenemos menos público Menos entradas vendidas Pero sí que bueno La participación ha sido Como en la otra ocasión Un Belén que no se podía formar Sin todos esos colaboradores ¿Cuántos sois? Hoy somos 80 figurantes El montaje no somos tantos Evidentemente Pero bueno No deja de aparecer Mucho personal para ayudar Y bueno La mayoría de los puestos Los forman cada uno De los que los llevan Por ejemplo El grupo este De la verdura Que tiene este año También la taberna Y tiene también el puesto De jabón Y su casa Tienen cuatro puestos Para ellos Y nosotros lo que hemos hecho Es ponerle las estructuras Y ellos las han vestido Y las han preparado Las costureras También se vinieron Las vendedoras de tela También estaba Nieves Ayer ahí conmigo A las 10 de la mañana Poniendo tela El Herodes Es igual En fin Verá que Si hay mucha gente Que colabora Bueno Una edición Que como estaba diciendo Bepi No podría ser Sin su gente Sin los castiblanqueños Y si todas esas personas Pues que arriban el hombro Para que este niño dios Nace en San Benito Se pueda realizar Y se pueda Producir un año más Me imagino que son muchos Los agradecimientos Que tenéis que dar A todo el mundo Que está participando Muchísimo A todos los que participan A todos los que colaboran A todos los que nos traen En serie Porque evidentemente Sin su colaboración Esto no sería posible No está bien que yo lo diga Porque soy juez y parte Pero a la hermandad matriz Porque sin la colaboración De la hermandad No sería posible Y sin la cesión De las instalaciones Y que bueno Que venimos a poner Su casa patas arriba Y la ponemos Y nos dejan Bueno y además También lo que supone Esto para el pueblo Hemos hablado con gente Antes de entrar Que venían de San Lucas la Mayor Gente que venían de Mormujos Quiere decir Pues que hoy también Hay gente de fuera Visitando Casti Blanco Para ver este Belén Hombre Yo voy a hacer un poquito De publicidad Y de Voy a tirar un poquito De amor propio Casti Blanco Le debe mucho De San Benito Entonces hoy viene mucha gente A ver Belén de San Benito Y pasa por Casti Blanco Pero hoy Y los 365 días del año Que todo el que viene A San Benito Pasa por Casti Blanco Muy bien Muchísimas gracias Pepi Todavía nos quedan unas horas De teatralización El último pase de hoy Es a las 7 de la tarde Y mañana Desde las 11 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Mañana cortamos un poquito Más temprano Pues enhorabuena Una vez más Por la organización De este Belén viviente Que atrae a muchísimos visitantes Hasta aquí Hasta las planas de San Benito Y también por esta jornada De convivencia Que eso es hermandad Nada Pues muchas gracias a vosotros Al ayuntamiento también Por la parte que le toca Que nos presta Todos los puestecillos Y nos los trae Y bueno Y vendrán a recogerlo En cuanto a que le pidamos La ayuda Y nada Agradecido siempre A Casti Blanco A su ayuntamiento Y a todos los que colaboran Con nosotros Muchas gracias Con estas imágenes Que visualizan Un ambiente completamente navideño Aquí en las esplanadas De la ermita de San Benito Nosotros cerramos Este reportaje Dedicado A este Belén viviente El niño Dios Nace en San Benito Por el que A lo largo de todo Este fin de semana Miles de personas Van a pasar Van a disfrutar De nuestro pueblo Y de esta recreación Del nacimiento Del niño Jesús De nuestro pueblo Gracias.